hola buenas tardes bienvenidos a la clase 4.2 de física computacional en esta clase les voy a platicar un poquito sobre qué son los arreglos avanzados o algo que voy a llamar hoy arreglos avanzados entonces esto está íntimamente relacionado con los ciclos for por eso viene inmediatamente después de ellos así que vámonos directo a qué es un arreglo avanzado entonces hasta ahora yo todo lo que he hecho ha sido enseñarles a construir un arreglo explícitamente o por extensión qué quiere decir que un arreglo se construye explícitamente pues lo que hacen es que muestran y me dan explícitamente cada uno de sus elementos si yo les pregunto cuál es el arreglo me dan un elemento 1 elemento 2 cada uno de los elementos que me lo dan todo sin embargo es posible construir un arreglo más bien describiendo los elementos es decir por comprensión en lugar de darlos explícitamente te describo más o menos cómo son en términos de otras cosas vamos a ver un ejemplo muy sencillo de la diferencia entre estos dos en teoría de conjuntos entonces por ejemplo aquí ya tengo que el conjunto a se lo describo por extensión es el conjunto que contiene el 1 al 9 al 25 al 49 al 81 al 121 y el 169 entonces esos números aunque en principio son arbitrarios aquí en este caso tienen una clara relación cuál es esa clara relación todos estos números son son cuadrados de números impares este es el cuadrado de 1 el cuadrado de 3 el cuadrado de 5 hasta el cuadrado de 13 entonces yo los puedo describir por comprensión cómo lo describo por comprensión pues puedo decir que este conjunto a es el conjunto de todos los dos camas 1 al cuadrado para acá en los naturales y cada de entre 0 y 6 no este conjunto es exactamente el mismo de acá cuando cae 0 recuperó el 1 cuando caes 2 pero cuando caes 1 recuperó el 9 etcétera etcétera entonces es posible hacer algo parecido a esto en julia en julia es posible definir un arreglo por comprensión en lugar de darlo explícitamente cómo se hace eso esto se hace con el código que tenemos aquí a la izquierda si déjenme enseñar los números de las líneas entonces supongamos que aquí yo defino un rango 1 que es el rango que va desde 0 a 6 en pasos de 1 el conjunto del 0, 1, 2, etcétera hasta 6 yo después puedo voy a imprimir nada más en la línea 2 por simplicidad para ver quién es este objeto de rango 1 y después en la línea 4 voy a definir ese arreglo por comprensión si voy a definir el arreglo el conjunto a por comprensión si el arreglo que representa a por comprensión si entonces defino aquí que arre comp 1 ¿quién es? es 2 por k más 1 al cuadrado para k en rango 1 ¿no? que va desde 0 a 6 entonces vamos a correr estas líneas para ver qué pasa entonces nuevamente esto tarda un poquito porque es la primera pero aquí está rango 1 visto como arreglo es todo lo que va desde 0 hasta 6 ¿no? en pasos de 1 y arre comp 2 pues es exactamente el conjunto que queríamos es el 1, el 9, el 25, el 49 y el 81 hasta el 169 ¿no? es el conjunto de todos los impares que se están elevando al cuadrado ahora esto es como se funciona la comprensión de arreglos ¿no? la sintaxis es que tenemos aquí la expresión y luego for k en no sé qué todo dentro de corchetes ¿no? ahora noten que aquí definimos una variable la variable rango 1 para representar este rango ¿sí? sin embargo esto se puede hacer sin asignar una variable dicho rango ¿sí? bueno disculpe por ese ruido ¿qué podemos hacer para eso? pues podemos simplemente directamente definir arre comp 2 como 2 por k más 1 al cuadrado para k en 0 a 6 ¿no? sin definir una variable al rango 0 a 6 entonces vamos a ver que si hacemos eso arre comp 2 es exactamente lo mismo y los objetos arre comp 1 y arre comp 2 son iguales ¿no? a la hora de compararlos nos dice que son exactamente iguales y bueno así es como podemos trabajar con arreglos como comprensión en julia ¿no? su sintaxis estricta ¿cuál es? pues es esta sintaxis de dentro de corchetes o dentro de paréntesis cuadrado pongo una expresión para k en un objeto iterable ¿sí? acuérdense que en la clase pasada quedamos que un objeto iterable es o un rango o un arreglo o una lista ¿sí? cualquiera de esos y que pues expr es una expresión cualquier cosa que se evalúe un tipo que generalmente depende de k ¿sí? no siempre pueden tener una expresión ahí que no depende de k pero por lo general es una expresión que va a depender de k entonces aquí tenemos un ejemplo por ejemplo de una de un arreglo por comprensión donde la expresión es una expresión booleana ¿sí? no es una expresión numérica como la expresión anterior esta es una expresión numérica porque se evalúa a un número ¿no? estas son operaciones numéricas esta es una expresión booleana porque se evalúa a algo de tipo booleano ¿no? a cero o a uno o a verdadero y falso entonces supongamos que aquí tengo un conjunto de edades que se llama edades 1 ¿no? que es 17, 19, 21, 17.5, 18.3, 16.9 ¿no? entonces yo defino un arreglo por comprensión que se llama mayores de edad que es i mayor o igual que 18 para i en edades 1 entonces este arreglo va a tener verdadero o falso o cero y uno dependiendo si cada uno de los elementos de edades es más grande que 18 o sea si los de aquí ya son mayores de edad ¿no? entonces si corremos esta línea y le pedimos que nos enseñe quién es mayores de edad aquí lo vamos a ver ¿sí? entonces el primer elemento es cero porque obviamente 17 es más chico que 18 ¿no? el segundo es 1 porque 19 es más grande que 18 luego 1 porque 21 es más grande que 18 etcétera etcétera ¿no? claramente entonces podemos tener arreglos por comprensión de expresiones que se evalúen a cualquier tipo ¿no? entonces bueno esto es lo que llamamos los arreglos por comprensión ¿no? vemos que son muy útiles y vemos que su sintaxis está íntimamente relacionada con la sintaxis de un ciclofor entonces ahora quiero que veamos algo que se llaman las particiones regulares ¿sí? o cómo crear particiones regulares que esto es algo que bueno ya en principio debieron de haber visto en su curso de cálculo un poquito ¿no? entonces ya sabemos que podemos construir un rango entre dos elementos tal que todos los puntos tengan una separación ¿no? una separación fija entonces ¿cómo le hacemos? si ahora lo que yo quiero es que en lugar de especificar la separación quiero especificar el número de puntos o el número de subintervalos entre dos puntos extremales entonces ¿qué pasa si ahora yo quiero especificar en lugar de decir como en la función range ay no pues quiero ir desde este punto hasta este punto con este paso si ahora yo quiero decirle quiero entre este número y este número tantos números o tantos subintervalos o tantos puntos igualmente separados aquí vamos a poner el número de puntos equidistantes el número de subintervalos entre dos puntos extremales entonces para hacer eso tengo que presentarles una nueva función que se llama la función range entonces la función range es una función que nos permite construir un rango espaciado uniformemente o una partición regular porque así es como se llaman los rangos espaciados uniformemente particiones regulares de un intervalo entonces vamos a hacer por ejemplo una partición regular entre 0 y 1 con 10 elementos ¿no? ¿cuál es la sintaxis? pues aquí está vamos a definir rango 2 que sea igual a range que empieza en 0 0 es el primer elemento stop igual a 1 es el último elemento y length igual a 10 es el número de elementos que quiero entonces noten que esto me debería regresar un rango que describa algo que empieza en 0 que acaba en 1 y que tiene 10 elementos igualmente espaciados o sea 10 elementos que entre cualesquiera 2 existe la misma separación entonces vamos a correr esto y luego vamos a ver que nos imprima quien es collect the rango 2 si quieren una vez que nos imprima quien es el rango 2 que notemos que no nos lo imprimiría como rango por lo que no lo veremos explícitamente luego ya imprimirlo como arreglo para verlo explícitamente entonces como ven como rango va desde 0 hasta 1 en pasos de 0.1111 periódico en pasos de 1 noveno entonces ya como arreglo explícitamente pues quien es es el 0, es el 0.1, el 0.222, el 0.233 así hasta el 0.8 periódico y el 1 entonces noten que la longitud del rango o sea el rango tiene 10 elementos por eso es que están separados por un noveno porque tiene 10 elementos en total pero sin contar las orillas más bien contando las orillas entonces como las orillas se añaden eso hace que no estén 10 puntos separados por un décimo entonces es importante que recuerden que si tenemos 10 puntos van a estar separados así va a haber 10 puntos incluyendo los extremos entonces va a haber 8 puntos interiores entonces como la partición cuenta los extremos si en lugar de lo que queremos son 10 puntos queremos 10 subintervalos vamos a ver que es equivalente pedir 10 subintervalos a pedir 11 puntos separados entonces en general pedir que tenga longitud n nos va a dar n-1 subintervalos aquí pedimos que tuviera longitud 10 y nos dio 9 subintervalos entre 0 y 1 del 0 al 1 noveno del 1 noveno al 2 novenos etc, etc si yo le pido que tenga 11 vamos a ver como va a cambiar eso o por ejemplo vamos a ver este caso más drástico el rango que va desde 0 hasta 3 y que tiene 3 subintervalos que tiene 3 puntos o 2 subintervalos si yo lo imprimo voy a ver quien es y después voy a pedirle uno con 4 puntos o 3 subintervalos entonces vean con 3 puntos solo me da el primer extremo el punto medio y el otro punto extremo que me da 2 subintervalos justamente el 0 1.5 y el 1.53 si yo le pido ahora 4 puntos que corresponden a 3 subintervalos ahora si me regresa el 0 1 el 1 2 y el 2 3 entonces bueno eso nos permite ir y conocer cual es el ir y construir particiones regulares o sea conjuntos de puntos que están uniformemente espaciados entre 2 una disculpa por el ruido y bueno notemos que algo que utilicé aquí atrás y que no les mencioné es la función length tx nos regresa la longitud de un arreglo del objeto iterable tx entonces aquí si quieren vamos a añadirlo a esta zona entonces claramente la función length funciona también con listas y arreglos aquí lo utilizamos solamente en rangos con esta parte de print length de rango pero vamos a ver que también funciona con listas y arreglos entonces por ejemplo yo le pido que me imprima la longitud de este arreglo que tiene mi nombre me voy a imprimir 4 porque hay 4 palabras en mi nombre si yo le pido que me imprima la longitud de este arreglo que va que es k desde k para k desde 2 hasta 5 me va a imprimir 4 que es el número de elementos en este arreglo por comprensión ahí está para ambos tiene 4 entonces bueno esta clase es muy breve simplemente aquí para de ejercicio le pido que de ejercicio les pido que definan los siguientes arreglos utilizando bien comprensión de arreglos o la función range entonces aquí les pido una partición regular les pido este conjunto y este otro de por acá entonces bueno ahí diviertas haciéndolo no debe ser muy complicado y solo aprendanse muy bien esta sintaxis que tenemos acá tanto la sintaxis de range y la distinción entre hacer arreglos con n puntos o n menos un subintervalos de la diferencia entre esos dos y de la comprensión de arreglos que tienen por acá que también es importante conocer la distinción entre esos entonces bueno eso es todo lo que corresponde a la clase de hoy o a la clase 4.2 es muy corta y breve espero que no les cueste mucho trabajo hasta luego cuídense mucho y después estamos en contacto de la clase 4.3